Dos hermanos pierden la vida al interior de la mina Santa Rita, perteneciente a la cooperativa Unificada, ubicada en el Cerro Rico de Potosí. Se ha registrado el lamentable fallecimiento de dos mineros. Esto en el interior de la mina denominada Santa Rita, que está ubicada exactamente en el Cerro Rico, a unos 15 kilómetros distantes de nuestra ciudad. La policía tomó conocimiento del hecho horas después de lo sucedido. Tras un trabajo de más de una hora, se logró rescatar los cuerpos sin vida de estos dos ciudadanos dedicados a la actividad minera. El personal policial ha tomado conocimiento del hecho aproximadamente a las 13.40. Sin embargo, el hecho habría sucedido a las 10.30 de la mañana. Han transcurrido tres horas después del hecho mismo para que la policía tome conocimiento. El personal de bomberos se ha constituido con la cantidad de funcionarios necesaria. Les ha tomado aproximadamente una hora de trabajo rescatar los cuerpos. El personal de bomberos ha llegado a las 14.00, a 14.15 aproximadamente. Vale decir que los cuerpos han sido rescatados aproximadamente a las 15 horas, ya sin vidas. El hecho habría sido el deslizamiento, caída de un planchón, que son espacios que utilizan los mineros para trabajar, para sostenerse o que sirven también para sostener las partes elevadas de la mina.